Música Continúa la temporada de conciertos 2014 en Las Condes. Este miércoles 25 de junio se presentará la Orquesta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con la recién estrenada La Voz de Piedra, comisionada por la Universidad de los Andes al músico chileno Miguel Farías, quien vive en León, Francia, y en 2013 recibió el Premio Altasor. La composición está inspirada en el conocido escrito de Nicanor Parra, Viva la Cordillera de los Andes, y tiene sonidos tomados de las tradiciones mapuches. El concierto se llevará a cabo a las 20 horas en la Parroquia San Pedro, ubicada en Isabel la Católica, 4360. La entrada es liberada. El concierto se llevará a cabo a las 20 horas en la Parroquia San Pedro, ubicada en Isabel la Católica, 4360. Gracias. Gracias. Gracias.